Yo como un creído, me equivoqué, tristeza mi vida Joven querida, que sea el burro y yo lo juro Y todavía malo me sobra, hasta donde pude apostar Si me matan, a balazos, que me maten, al cabo y te Alburriador, me gustó, yo lo jugué Como era pobre, yo mi vida la hipotequé Y todavía malo me sobra, hasta donde pude apostar Si me matan, a balazos, que me maten, al cahuique Alburriador, me gustó, yo lo jugué Como era pobre, yo mi vida la hipotequé Y todavía malo me sobra, hasta donde pude apostar Si me matan, a balazos, que me maten, al cahuique Me caí de las nubes que andaba Como a veinte mil metros de altura, por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte, por la suerte que hay entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme Y me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada, conmigo lloró Preguntaba Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó Música No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta A tirarme, a matar de verdad Y olvidar a una ingrata persona Que en mi cara me supo engañar Música Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Cuando más seguro estaba Me diste en el alma el golpe traidor Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida No los he de olvidar Música Juraste que me caerías Poniendo tu mano en el corazón Falsas promesas de amor Me llenaron de ilusión Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Los he de olvidar Música 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 En las tardes tan serenas O en las verdes tan morenas Me robaste el corazón Música El puente se rompió Música El puente roto le llamo yo Música A tu cariño que se rajó Música Así dejaste a mi corazón Música Música Hecho pedazos por tu traición Música Música Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición Música 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 ¿Quién dice que ando llorando? Música ¿Quién dice que ando gritando Que me muero Por tu amor? Música Si sabes que ando tomando Música 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 Aquí andas contando Que vas a volver Y vas tropezando Te vas a caer Música Mejor haz de cuenta Que fuimos tu y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento arrastró Música Música Y es todo para ti chiquitita Pa' que la goces Música Música No creas que fue vacilada Música Cuando te tuve abrazada Juntito De aquel nopal Música Sentiste que te besaba Música Música Ya luego que te espinaba Y empezaste a llorar Música Música Si yo ni siquiera Me acuerdo de ti Pa' que andas contando Que ya te perdí Música Mejor haz de cuenta Que fuimos tu y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento arrastró Música Música Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Música Música Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Música Música Que feliz te la pasaste Con un nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Música Para que siga gozando Para que siga gozando Con familiar Los reyes de la música ¡Túpele! En serio Música Vienes a que te perdonen Vienes con tus imprudencias ¡Allí grata! No se me olvida No se me olvida Tu nombre No se me olvida Tu ausencia Yo soy pobre No soy rico Pero si soy de vergüenza Música Para que te pones triste Si es inútil De que llores Música Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito Que perfuma mis amores Música Y esto va para ti Chiquiquita Música Dolor Ya me volviste a dar Música ¡Échale, primo! ¡Échale! A las defensas que me has hecho Música A cambio del dolor Que me quedo Música Por las horas Por las horas Inmensas Del recuerdo Música Te quiero dedicar Esta canción Música Cantando no hay reproche Que nos duela Música Se puede maldecir Se puede maldecir O bendecir Música Con música La luna se desvela Y el sol se le hace tarde pa' salir Música Y gózala Con familiar ¡Sabroso! Música Soy Soy Del mar espuma Soy Triste en lamento Música Yo Soy Basurita La basurita Que arrastra el viento Música Cuando Vine al mundo Música Nací llorando Ay Yo desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy Como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Contra el ocaso Contra el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Contra el dolor Chiquitita Y si me voy ¿Quién te mua mua pesa? Música Yo Nunca he tenido Quien De mi sepia Cuanto Yo era niño Cuanto hasta el agua Pa' bautizarme Ay Cuanta amargura Siento Al acordarme Soy Una plumita Soy Basurita Que arrastra el aire Soy Como un ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Contra el ocaso Contra el ocaso Contra el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Contra el dolor Música Y pa' que la siga gozando Y la siga zapateando Paisano Túpale Música Soy marino Vivo errante Música Me dicen Música Me dicen en siete mares Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo Un amor Ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme Juntito Juntito a mi gran cariño Mira esa no fue mi vida Navegar es mi destino Gózala 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 Cuando andemos en Tampico Quédense un ratito Quieta Tan siquiera cuatro noches Si es que entienden Mi tristeza Música Me dicen en siete mares Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo Un amor Ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme Juntito a mi gran cariño Pero esa no fue mi vida Navegar es mi destino Eso es, compadre Échale Música 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 Música